Luego de haber agotado todas las vías de solución para poder llegar a un acuerdo respecto al aumento de la escala básica remunerativa, los trabajadores agremiados a la SER Traspuzán determinaron realizar una huelga de 24 horas para este 8 de febrero, la cual fue declarada legal por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, según informó el secretario general de dicha organización, Néstor del Águila Saldaña. El dirigente sindical señaló que presentaron con anticipación toda la documentación requerida a la Dirección de Trabajo argumentando que el gobierno regional no ha cumplido con gestionar el aumento de la escala básica remunerativa tal como corresponde, por lo que su solicitud de declarar legal la huelga de 24 horas fue aceptada. Sí, efectivamente, en una asamblea del 13 de enero se ha acordado por unanimidad de las 23 bases afiliadas a la central a una medida de fuerza, que es una huelga de 24 horas programada para esa fecha, por las razones de que con el gobierno regional se venía trabajando la escala básica remunerativa, donde la cual ya se ha conseguido consolidar todo el recálculo de nueve normas legales que estaban mal calculadas para los servidores, pero dentro de ese proceso existía un ofrecimiento del gobierno regional a dar cumplimiento en parte de lo que se tenía que lograr sobre ese recálculo. Pero, a final de cuentas, no se llegó a concretizar el ofrecimiento por ellos mismos, a la cual nosotros no habíamos estado presionando sobre esta petición, porque era un ofrecimiento de ellos. Nosotros hemos creído en la palabra de los funcionarios de la comisión que iban a cumplir, pero, sin embargo, a fin de año desistieron ese cumplimiento. Y por esa razón es que los trabajadores se han sentido maltratados por el gobierno regional del señor Víctor Noriega y sus funcionarios. En tanto, dijo que de no tener una respuesta positiva por parte del gobierno regional para solucionar este reclamo, estarán evaluando la posibilidad de ir a una huelga de 48 horas. Correctamente, nosotros con anterioridad, de acuerdo a las normativas legales de entrega de documentos para una medida de fuerza, nosotros se ha elaborado participación y se ha presentado, donde en la cual, con fecha 30 de enero, nos se han comunicado, nos se han notificado, donde la Dirección Regional de Trabajo y Provincial de Trabajo no reconoce la legalidad de la medida de fuerza, porque, netamente, de acuerdo a la ley de sindicalización y derechos de huelga, dicen que para hacer una medida de fuerza tiene que ser a favor de los trabajadores o reivindicaciones económicas. En la cual, de nosotros, es netamente económico, reivindicación económica, con un plan de trabajo ya elaborado desde el 2017, con la cual nosotros seguimos continuando con ese proceso, pero lo que los trabajadores a nivel regional nos solicitan es que el gobierno regional acelere la culminación de este nuevo PAP y con el reconocimiento de un acto de una resolución de reconocimiento para poder hacer las gestiones a más alto nivel y también poder dar cumplimiento aquí dentro de la región mediante un acto de apoyo por parte de la Consejería del Consejo Regional de San Martín. Don Néstor, esto marca un hito porque casi nunca, así no más, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo suele declarar legal una medida de fuerza como la que ustedes van a emprender el 8 de febrero. Bueno, perfectamente usted lo manifiesta así, pero cuando una organización sindical presenta todos los requisitos que solicita la normalidad legal de trabajo y la ley de sindicalización y derechos de huelga, ellos tienen que cumplir con esas normalidades, por eso nosotros nos ceñimos directamente a los artículos que solicita para tomar estas acciones y nosotros hemos cumplido con ello y no hay argumentos para que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo no pueda declararnos ilegal porque estamos cumpliendo lo que ellos nos solicitan y en base a ello, ellos se han pronunciado ya por segunda oportunidad que nos están dando las legalidades porque ya hemos aprendido, creo, a ser respetuosos de las leyes y poder cumplir para poder obtener un documento que esté a favor de los trabajadores. Con este documento yo creo que el Gobierno Regional no puede dar marcha atrás ni declararnos ilegal porque la autoridad competente de trabajo nos está declarando legal. Perfecto. ¿Cuándo se estaría iniciando una segunda medida de fuerza que tendría que ser de 48 horas en caso de no tener una respuesta positiva, don Mestro? Bueno, esto va a definirse después del paro, después de la huelga de 24 horas los resultados que se tenga dentro del diálogo que es posiblemente que se tiene que dar con el Gobierno Regional en el momento que se está realizando esta medida de fuerza de acuerdo a eso así haremos los análisis respectivos pero la exigencia de los trabajadores ya no quieren que nosotros se acepten que nos digan, señores, estamos trabajando, aquí está, que dentro de tal fecha va a salir. No. Lo que ellos quieren es concretamente, señores, aquí está el nuevo PAP de los trabajadores de la Unión Pública, aquí está su resolución de reconocimiento y aquí está el documento para irnos a hacer las gestiones a más alto nivel y que se cumple inmediatamente de acuerdo al ofrecimiento del exgerente general el señor Segundo Vázquez Contreras que dijo que esto se debe de estar funcionando hasta la quincena de febrero o muy tardar hasta marzo, pero se tiene que reconocerlo con reatoactividad al mes de enero.